Ese tembladeral político por la falta de conducción que hoy carece el gobierno nacional entre la socia mayoritaria que tiene las acciones y un presidente que no tiene ningún peso político y un enojo muy grande por parte de los gobernadores del justicialismo justicialista, del justicialismo del Perón, productivos, etcétera, etcétera, sobre todo aquellos que integran la nómina del sector productivo de la República Argentina, peronista si no, en realidad, vamos a ver cómo son tomados en cuenta porque tienen un brío y una necesidad de que haya un cambio sustancial en las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional. Por lo tanto, consideramos que indudablemente van a haber revuelos políticos de un gran despelote en esos términos. Ahora bien, mientras todo eso se produce y se revuelan los trapitos por un lado, las culpabilidades y demás, va a llevar una semana, ya lo vivimos pos paso. Pero ese tembladeral político no tiene que inferir en qué estalle en ese momento o una hiperinflación que hablaba justamente Oscar Michel en el día de ayer, si no se toman las medidas, o un ajuste del mercado a modo de sopapo, que es probablemente lo que va a ocurrir si el gobierno no toma las medidas, o, como lo dijo el mismo Michel también, el gobierno empieza a hacer escalonadamente el proceso devaluativo. ¿Por qué digo que Garriela Cerruti miente o no puede decir otra cosa previamente a las elecciones o tiene ese mandado? Porque el mismo Ministro Martín Guzmán se ha comunicado con la gran mayoría de las entidades que aglutinan los sectores productivos, de construcción, empresarios, campo, ganadero, bla, 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 para un plan de transición de los 5 días post-electoral. ¿Cómo es un proceso de los próximos 5 días post-electoral? Primero, están asumiendo que el sopapo contra el gobierno nacional va a ser de igual magnitud. Segundo, que va a ir con un proceso escalonado de deflación, por supuesto que se va a seguir devaluando, pero lo van a tener que hacer de manera escalonada, y esto ya también estaría previsto. Mecanismo de contención política con la CGT y de devaluación constante, como se venía haciendo hasta abril del año este, que se nos va, este que se iba ajustando 10 centavos por día, 10 centavos por día, más o menos iba así, después se frenó por el tema electoral, por todo lo que se venía, eso siguieron incrementando la brecha. Bueno, habrá que ver en qué porcentual el gobierno nacional, para que no le estalle o con hiperinflación o que le pegue un sopapo de la noche a la mañana y lo ajuste el mercado de la noche a la mañana, como también ya ocurrió en la era de Macri y en esta era, y en la anterior, sí, van a devaluar. De manera escalonada van a volver a ese proceso de tratar de achicar la brecha entre el sprint de lo que es la moneda de arriba, el blue, y la moneda oficial que ha quedado pisada, frisada, y el Banco Central ya no tiene dólares para contener. Si bien tiene la expectativa de lo poco que tiene para ingresar con el agro y con miras a marzo, abril del año que viene, donde viene de nuevo el tema de cosecha, van a empezar nuevamente este proceso. Mientras los trapitos se arreglan, vayas a ver de qué manera, porque todo el mundo con quien hablas, de todos los sectores del oficialismo, anuncian y presagian de que un quilombo político se viene, interno, dentro del oficialismo. ¿Por qué? Porque no hay conducción. Y además no hay una conducción que represente los intereses federales. Que realmente represente los intereses federales. Yo creo que en el fondo muchos gobernadores están pensando tratar de posicionar, esto es una conjetura y no tan esa información, de posicionar el día de mañana, no sé cuándo, si para estas próximas elecciones la venidera, un presidente que sea un jefe territorial del interior de la Argentina, de peso específico PJ. Y esa transición se viene. Ahora, ¿cómo va a tomar el justicialismo tradicional, las riendas o no, con la primera accionista de esta coalición, que es toda la línea de la Cámpora, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner? Ese es el despelote político que se viene a partir de estas próximas elecciones. Pero, obviamente, previendo que esto no estase por las nubes, lo que sí tengo que adelantarte, y esto sí es información, es que allá hay un programa económico de transición de cinco días, hablado con la gran mayoría de las entidades productivas de la República Argentina, que ya te las mencioné, y así también con todos los sectores económicos, financieros, etcétera, etcétera, en donde el proceso paulatino de evaluación para tratar de achicar la brecha, nuevamente va a comenzar para que no estalle.